Bueno, los jubilados ya tienen su reparación histórica, esto ya es un hecho, pero las preguntas surgen en cómo, cuándo, de qué manera vamos a poder ayudar también a nuestros abuelos o nuestros abuelos a ir a buscar esa reparación histórica tan anunciada. La tenemos aquí a Nora Noemí Jebel, que ha tenido la amabilidad cercana a los estudios de Comunoticias. ¿Cómo va? Muy bien, muchas gracias por invitarme. Abogada especialista. Sí. Muy bien. Me dedico al tema previsional hace la módica suma de 40 años. Bueno, entonces, ¿se alguien que puede contestar unas preguntas en este caso, Nora, o vos? Vamos a intentar contestar algunas preguntas por lo menos porque todas nunca se pueden contestar. Bueno, vamos a empezar, Nora, por las más básicas, porque uno escucha, ¿no? Cuando salen los medios, todo esto que tiene que ver con la reparación histórica y además esto que suena tan rimbombante, ¿no? Es una reparación y es histórica. ¿De qué se trata específicamente? Bueno, en realidad se trata de evitar la litigiosidad que nuestros abuelos han debido realizar con el patrocinio de abogados porque históricamente, de ahí lo histórico, vienen sufriendo una disminución en el salario mensual que perciben y consecuentemente se le adeudan sumas de dinero desde que se jubilan que nunca o que parcialmente el ANSES ha ido pagando. Como esto lleva muchos años, han ido cambiando la legislación, han ido modificando el régimen, pero siempre el sistema jubilatorio ha permanecido en deuda con los ancianos, con los jubilados y pensionados. Me refiero, cuando salen la reparación histórica, al sistema nacional jubilatorio, al sistema integrado nacional. Esta reparación, para ser un poquito más clara contigo y con la audiencia, no comprende las leyes especiales, personal diputado o senadores de la nación, no comprende docentes universitarios, sino lo que sería régimen general, o sea, históricamente la ley 18.037, ley 18.038 para autónomos, y la vigente 24.241. Bien, entonces, llevándolo a términos bien simples, ¿quiénes pueden pedir esta reparación? Pueden pedirla todos los jubilados y pensionados que pertenecen al sistema nacional. Sí. ¿Tienen que cumplir algún requisito? Los requisitos van a variar, es decir, hay dos millones y medio de personas que pueden recibir el beneficio, hay 60.000 que tienen sentencia firme, o sea, que ya han ganado el juicio, hay doscientas y pico de mil personas que lo tienen por ganar, pero todavía no tienen sentencia firme, y hay dos millones de personas que nada han hecho. Bueno, ese paquete global de gente que es beneficiaria de la ley 18.037, de la 18.038, según la época que han ido cesando, o de la ley actual 24.24.1, pueden solicitar la reparación. Para hacer lo que es lo que les interesa a la gente, tiene que sacar una huella, que la formalizan, una huella digital en el ANSES, tiene que sacar una clave de seguridad social, y tienen que concurrir a un estudio jurídico de algún abogado especializado, porque es condición de la reparación histórica que el convenio de transacción que va a firmar el gobierno ANSES con el jubilado o pensionado, tiene que tener patrocinio letrado. Muy bien. Porque este convenio va a tener que ir a tribunales y ser homologado por un juez. Perfecto. Entonces, los pasos son, uno va a ANSES, va a dejar que le tomen la huella, pide la clave de seguridad social, y necesita sí o sí de un abogado o abogada para que se pueda iniciar el trámite. Además, el abogado le puede asesorar sobre la conveniencia o no de ingresar al plan, porque el plan, como todos los programas, tiene cosas muy buenas, pero tiene algunas otras que no son tan beneficiosas. Y el abogado es el que le puede aconsejar a la persona cuándo tiene que tomar el plan y cuándo le conviene no hacerlo. Suponte, como ejemplo, por allí una persona que se jubiló con una ley de hace muchos años atrás, ya ganó el juicio y tiene sentencia firme, quizás mayoritariamente no le convenga firmar, porque si cobra ese juicio va a cobrar la totalidad, y si toma el plan de reparación se le achica el retroactivo. Y en la ley nueva, para que le quede claro, porque la gente ya está orientada en cuál es su ley, la diferencia entre la sentencia y el plan que se ofrece es muy grande a favor de seguir el juicio. Ahora, existen un montón de personas que no hicieron nada, que nunca reclamaron. Para esa cantidad importante de gente la reparación puede ser una solución. ¿Pero se puede hacer juicio también? ¿Se puede ir por la vía anterior? Se puede mantener la vía anterior porque el acuerdo es voluntario. ¿Y cuánto tarda, por ejemplo, un juicio en términos promedio? Para tener sentencia firme y recibir esa reparación histórica, pero no del nuevo plan, sino la que le corresponde por sentencia. Con el retroactivo incluido. Y bueno, si vos recurres a un estudio jurídico y haces el trámite, probablemente puedas estar un promedio de 4 años, 5 años, a veces más, según las complicaciones. Claro, es mucho para una persona... Una persona que recién hoy va a comenzar y que por allí tiene 80 años, si viene a verme, yo le diría, no le conviene, le conviene tomar lo que se le da, aunque sea un poco menos, porque no va a tener que enfrentar 8 años, 7 años de juicio. Además, en esto es importante, el que se presenta no tiene retroactividad. Claro. Porque nada hizo, cobra desde ahora. Sí. Pero si litiga, recién ahora empieza, con lo cual tampoco genera mucha retroactividad. O sea, sí o sí son por lo menos 5 años de retroactividad que no serían tanto como para... Exactamente. Bien. Y hay gente que va a cobrar un retroactivo ahora, que tiene, por ejemplo, puede llegar a tener 10 años de retroactivo. Sí, hay gente que puede llegar a tener 10 años y hay casos que pueden tener mucho más aún. Muy bien. Hay sentencias que el Estado no ha podido o no ha querido, supongo que no ha podido históricamente pagar, y de pronto se han ejecutado. Y bueno, hoy tienen la posibilidad los titulares de votar. Sí, muy bien. Bueno, entonces, una última pregunta que tiene que ver con los costos, porque el trámite no tiene ningún costo, pero hay aquellos jubilados que se jubilaban con la mínima y tienen que pagar a un abogado. ¿Están en condiciones de hacerlo? Bueno, la ley que crea la reparación histórica fue reglamentada por un decreto, que es en el 894. Sí. En este decreto puso la legislatura la posibilidad de establecer las costas, porque como lleva firma de letrado hay que ir a tribunales y no puede ser gratuito. El Estado que se reconoce deudor en el programa, y con la genialidad de que la gente no litigue, entre otras cosas, asume las costas. Ah, muy bien. Pero las que asume son por el que nada hizo y la estimación que el Estado hace de los honorarios es muy pequeña, por lo cual ha habido o está habiendo una queja de los colegios profesionales al respecto. Bien. Bueno, pero por lo pronto para los jubilados, entonces, ahí sí que estén viendo la segunda edición en estos momentos, tienen que ir al ANSES, dejar la huella, sacar la clave social, la seguridad social y conseguir un abogado que es pagable, digamos. Por supuesto, por supuesto, porque la gente que se dedica a previsión social tiene una especial dedicación a un tema de gente que es en sí misma vulnerable, porque es o gente anciana, o gente enferma, o gente humilde. El que supera los topes no entra en este programa de reparación histórica. Y hay un tema que ocurrió ahora, que está ocurriendo, que pueden ser beneficiarios de oficio, los que no cobran por arriba de la mínima, y pueden recibir en el mes de septiembre, inclusive en octubre y así siguiendo, el ajuste de la reparación de oficio. Entonces, van a ir a cobrar y van a advertir que tienen un incremento. Entonces, si no pueden o no saben leer, que estén atentos y que consulten, porque van a tener, hasta aquí, por lo menos de acuerdo a las circulares vigentes, van a tener que en el término de seis meses, aceptarla la oferta que les viene de oficio. Y si no lo hacen y se firma el convenio, se les puede caer el crédito que vienen percibiendo y deberlo. Muy bien. Conclusión, consiganse un abogado, es lo más simple que pueden hacer y que les siga adelante el trámite. Bueno, Nora, muchísimas gracias por haber venido. Gracias a ustedes y muy amable. Y bueno, espero que haya servido. Muchas gracias.